¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error PIN no está disponible en Windows. Para iniciar, en la pantalla de bloqueo, pulsa la tecla Shift y da clic en reiniciar. Esto hará que el sistema sea reiniciado en modo avanzado. Tras ello, da clic en solucionar problemas, luego pulsa en opciones avanzadas y finalmente da clic en símbolo del sistema. Cuando accedas a la consola, ejecuta el comando Regedit. Tras ello, ve a la ruta que observas en pantalla. Primero, da clic derecho en Current Version y selecciona Nuevo y Clave. Vas a asignar el nombre Passwordless. Después de esto, da clic derecho en esta nueva clave y selecciona Nuevo y luego Clave. Ahora asigna el nombre Device. Tras esto, en Device, da clic derecho y elige Nuevo y después valor de Dwarth 32 bits. En este caso, ingresa el nombre Device PasswordlessBuildVersion. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Cuando se haya creado, da doble clic en este valor y en el campo Información del valor, vas a validar que sea cero. Pulsa en Aceptar. Puedes cerrar el editor de registros, ingresar Exit para cerrar la consola y pulsar en Continuar para cargar el sistema. Cuando estés en la pantalla de bloqueo, puedes usar tu PIN sin error. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!